Y tras una persecución, la policía detuvo a un sujeto en la ciudadela urbeza, al norte de Guayaquil. El hecho fue captado por cámaras de seguridad. El hecho fue captado por las cámaras de seguridad ojosa de águila de la Corporación Ciudadana. Podemos divisar cómo un sujeto intenta escapar de la policía. La persecución se extiende no solamente a pie, también en vehículos, pues tanto el sospechoso como el policía se transportaban en motocicletas. Pero al final de todo, el sujeto fue neutralizado. Esto ocurrió en el sector de Lomas de Urbeza, norte de Guayaquil. El individuo fue trasladado hasta la fiscalía. El metraje queda como evidencia. El mismo parece de película de ficción. Informó Julio César Saona.